El consenso colombiano para la atención del COVID-19 y la Asociación Colombiana de Infectología han hecho una recomendación muy importante sobre la vacuna de Pfizer. Tiene que ver con el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Sí, miren, aquí en Colombia hasta el momento, la segunda dosis de esa vacuna de Pfizer se ha aplicado 21 días, tres semanas después de la primera. Sin embargo, hoy se sabe que este es un intervalo que se puede prolongar, teniendo en cuenta experiencias, estrategias y resultados de otros países donde la disponibilidad de vacunas también es limitada. Una sola dosis de esta vacuna es muy efectiva para prevenir hospitalización y muerte por COVID y esa efectividad no disminuye al aplazar la segunda dosis hasta 12 semanas o su equivalente 84 días y sí permite que más personas puedan tener esa primera dosis e impactar en la mortalidad. Es una recomendación basada en evidencia científica en diferentes estudios y que busca una mayor cobertura y así que menos personas se enfermen y sigan muriendo. Cada vez hay más evidencia de que la primera dosis de la vacuna de ARN mensajero, en nuestro caso la de Pfizer, es altamente efectiva. Por lo tanto, retrasar la aplicación de la segunda dosis para ampliar el cubrimiento de la población con la primera dosis tendría un gran impacto positivo a nivel colectivo. La primera dosis de la vacuna de Pfizer tiene una efectividad tan alta como del 80% para impactar desenlaces como la enfermedad severa o el ingreso a UCI. Luego estaríamos beneficiando y de hecho hay modelos matemáticos que demuestran que ese tipo de decisiones puede terminar disminuyendo la mortalidad en una población afectada por la epidemia. Por eso, el consenso colombiano para la atención, diagnóstico y manejo del COVID y la Asociación Colombiana de Infectología hacen una clara recomendación a través de sus voceros y un comunicado a la opinión pública. Consideramos que para disminuir la mortalidad mediante un aumento de la cobertura en vacunas de población menor a 60 años, es recomendable aumentar el tiempo de administración de la vacuna de Pfizer-BioNTech de 21 días a 84 días. Esta es una recomendación bien informada en evidencia científica disponible actualmente que traería no solamente beneficios individuales sino beneficios colectivos, pues permitiría acelerar el plan nacional de vacunación para llegar con una primera dosis a un mayor segmento de la población mucho más rápidamente. Quienes deban esperar 12 semanas para el refuerzo tienen un parte de tranquilidad debido a que una dosis mantiene el efecto protector. Es un hecho clásico en vacunología que ampliar, no acortar, ampliar los intervalos de dosificación termina generando respuestas inmunológicas más vigorosas y más duraderas. La evidencia científica se actualiza y más cuando se genera en una crisis como la causada por el COVID-19. La escasez de vacunas es un hecho innegable, por eso hay que ser propositivos a la hora de enfrentar esta crisis de abastecimiento, pero esta recomendación que hacemos desde la Asociación Colombiana de Infectología es una recomendación bien informada en evidencia científica, es una recomendación ética, es una recomendación justa. En el caso de nuestro país, teniendo en cuenta la etapa en la cual nos encontramos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, esta recomendación aplicaría para población de 59 años o menos que reciba la vacuna de Pfizer-BioNTech. Se los hemos dicho siempre, las recomendaciones son cambiantes a medida que se genera el conocimiento, lo importante es que son cambios respaldados por hechos científicos. Y algo fundamental, aplazar la segunda dosis no significa que ya no se ponga en el refuerzo, ojo, hay que agendarse para aplicársela a las 12 semanas, igual hay que completar el esquema con las dos dosis. Se espera que esta recomendación sea acogida por el gobierno que emitiría el decreto sobre el tema esta semana. Feliz tarde, Margarita.